Y por último, este hombre, Lionel Messi, de Argentina, que es el primer... ...François Mourinier, y a Blata nuevamente, listo con el sobre del nombre ganador. Recordamos que en 2010 se unió el premio de la FIFA y el de la revista France Football. Y ahí está entonces el director de esta prestigiosa publicación, Fabio Ganavaro, y Joseph Blatter. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Nuevamente de argentino, Lionel Messi. Se queda con el Balón de Oro, en este caso, el Balón de Oro de 2012. El primero en hacerlo, en conseguir este premio cuatro veces consecutivas. Y cuatro veces per se. Y sin dudas en un 2012 donde los números de manera individual le fueron más que positivos. Pero escuchemos al gran protagonista. Buenas noches. La verdad es increíble poder recibir este premio otra vez, poder conseguir el cuarto y que sean seguidos. La verdad es que es impresionante. Quiero compartir y agradecer a mis compañeros de Barcelona, especialmente a André. Para mí es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días conmigo, con vos. Con mi compañero de la selección argentina, con la gente que me votó, tanto capitanes como entrenadores. No sé, estoy muy nervioso. Nada, agradecer a mi familia, a mis amigos y por último y muy especialmente a mi mujer y mi hijo, que es lo más lindo que me dio Dios. Muchas gracias. Interesante, además, porque en la conferencia de prensa previa...